Cultura La Casa de Música del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura seguirá trabajando en sus sedes de Tlaxcala, Huamantla, Santa Cruz Tlaxcala y Apisaco asegura Rosa María Vázquez, directora Casa de Música sigue en el Palacio de la Cultura seguimos atendiendo a las orquestas y a los talleres seguimos con nuestras sedes de Huamantla, Apisaco, Santa Cruz Tlaxcala y la capital de Tlaxcala y todo sigue normal, seguimos con nuestros cursos, con nuestros niños, con nuestras orquestas, con nuestros talleres y nos vemos de regreso de vacaciones Por lo pronto no habrá cambios de sede y las clases seguirán impartiéndose en las diferentes sedes Casa de Música lleva una programación de conciertos que continuará en el mes de abril con interpretación de piezas de Gabilondo Soler Para abril tenemos un programa que es Música por Niños y para Niños y es una temporada de conciertos donde los niños hacen música particularmente de Cricri temas infantiles que estamos retomando hay que recordar que los niños, muchos de nuestros niños no conocen a Cricri entonces vamos a dar mucho énfasis, aunque no es mucho tiempo pero vamos a dar mucho énfasis en tocar Cricri durante el resto del año Casa de Música continuará también con el programa Hospital Arte con presentaciones en hospitales y clínicas de salud Seguimos con el programa de Hospital Arte que son conciertos en las salas de espera de las clínicas vamos directamente a los hospitales en donde podemos entrar por supuesto en los pasillos quiero decirles que no hay ningún preámbulo realmente llegan los niños, tocan y se retiran y es un poco compartir lo que ellos saben hacer y su entusiasmo, su juventud con la música y transmitirla De la misma forma se continuará con el programa Una Nota Musical en tu lectura conciertos en las bibliotecas públicas de las comunidades más alejadas con la misma finalidad, compartir el gusto por la música con el público en general Casa de Música seguirá abierta en sus diferentes sedes Con información de Edith López, Sistema de Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!